Hola, buenas tardes. Un cubo mide 5 pulgadas por lado. ¿Cuál es el volumen del cubo expresado en metros? Esto para el tema de estándares y unidades. Podemos ver que la fórmula para calcular el volumen de un cubo es simplemente lado al cubo. Tenemos que convertir 5 pulgadas a metros. En este caso hacemos una regla de 3. Decimos que 1 pulgada equivale a 0.0254 metros. Queremos saber a cuántos metros equivalen 5 pulgadas. Despejamos X. Esto es 5 pulgadas por 0.0254 metros sobre 1 pulgada. Podemos cancelar pulgadas. Obtenemos 5 por 0.0254 metros nos da 0.127 metros. Quiere decir pues que el volumen que es el lado elevado al cubo puede ser, si lo quieren en pulgadas, 5 pulgadas al cubo. Si lo quieren en metros, 0.127 metros elevado todo al cubo. Lo que nos da 0.002048 metros cúbicos. Y pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos. Hasta pronto. Y bye bye. Suscríbanse, comenten, compartan por favor. Hasta pronto. Hasta pronto.